I always dream Mírala pero no la toque One time Conocí una Latina que está rica, divina Me imagino que baila así como rico cocina Quiero llevarla a la playa y en bikini de fila Tiene varios pretendientes, yo me cole la fila Ella mueve la cintura, el ritmo de la bocina Camina por las alturas, quiero llevarla a la cima Todo se siente caliente, no suda porque es su clima Ella está rica, divina D.O.T. Cariño no pude darte y sé que tengo que sacarte El sentimiento que va a ser que tú te mates Siempre tiendo a recordarte Cariño no pude darte y sé que tengo que sacarte El sentimiento que va a ser que tú te mates Siempre tiendo a recordarte cuando no me respetaste El otro día que con otro te acostaste Yo te pienso y te pienso Y creo que es el momento de decirte lo que siento También que va a ser queten no para poder, yo teather en brinas Comprisa y decirte lo que tengo que sacarte Como me respetaste lo que más quiere la co. Aquí el otro día es Y me pregunto si tengo mucha novia, eh, mucha novia, hoy tengo abogada, pero te lloro a todos abogada. Un VIP, un VIP, ay. Saluden a Titi, vamo' a tiran un selfie. Say cheese, ay, que sonríen las que ya les metí. En un VIP, un VIP, ay. Porque la niña ya no tiene 18. Prende la cámara con el iPhone 8. Pero vengan locate y grabamos una porno. Virales pa' salir del entorno. Dime que si, dime que si, mmm, no vamos deprisa. ... 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 Quiero el culto este, que me gusta en el trabajo y bebe, quiero votar la vida. A mi serri, titi, patente y vinagre, toda la seriedad de la juventud. A mi serri, titi, patente y vinagre, toda la seriedad de la juventud. Escucha, escucha. En el tiempo de verdad no, solo quiero citar, es que no gusta de aquí. Que te vayan para mí, para mí. Se van arreglando, se limpian, se depilan y ponen esta canción de fondo. Yo no toco lo que está, baila el amor. Baila el amor, baila el amor, baila el amor. En el de un producto que ya expiró, así es mejor. Cero compromiso, cero dolor. Así que vaya, el sentimiento que no pase de la raya. Dos horitas hasta pronto, que el amor es pa' los tontos. Así que vaya, el sentimiento que no pase de la raya. Está sofocando, no se pague, yo ya está llamando. Cuando hay na, 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 na. No da na, 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 na. Violines sin cuerdas, menores patrullando las veredas. Sedientos tarde, con una gluena aterilito. ¿Cómo dice? No, no, no. No da, na, 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 na. Iwezen Ienio bu novamente, ¿qué? De una vez con ustedes… ¡E incluso! …eloganita Degoto Demunit� Dicksection. Y podemos lo Antwortides. Y podemos que toque con there, conmigo y después te volviste influencer yo te abrí flow forense hipnotizá la serpiente fumándome un hate y tocando la flota yo la volví figura pública conmigo de fuerza en la casa y me llames y se vio la lucha y nos íbamos a cantar chancha a ser uno y no voy a llorar a mí que me hubiera la chancha lo que llaman la río le hacen a los chanches y 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